Música Se dibujaba encima de tu pelo Tocada pegada a tu piel Agua de lluvia que calma mi ser Déjame ver el dolor de tu cuerpo Y cantamos todos ahora Agua de lluvia que coja tu piel Recorre tu cuerpo en el cielo Agua de lluvia que coja tu piel Le acuerdo en tu boca mi calma mi ser Y las manos a mi boca Seguimos con las marinas a ver donde están los vieteros Hey, 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 hey Canta rey, mamá, 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 mamá Salud Yo te sigo queriendo Hay muchos mil sueños Por mí también estoy sufriendo Ahora sigo quedando Este mismo momento En que nos separamos Sin lucha tu lamentación Amor, amor, no solo estoy Sin tu querer que me dejó Amor, amor, no solo estoy Sin tu querer que me dejó Y las manos Hey, 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 hey Por favor, yo te lo pido Y nadie besa como tú Tú tienes beso de buen Besa, besame, mi amor Por favor, yo te lo pido Quiero sentir más calor Y me he podido ver tu ser Algo que quieras Hoy vivir Lo hermoso del amor Hoy yo quiero besar Pa' que estés con un encendimiento Quiero contigo viajar Y el proceso del amor Y vamos a abrir a la Marilón Sí, 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 sí Vamos, amigo Que triste me siento No me he podido ver tu ser 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 Vengan mis amigos En esta cantina Varias cervecitas Les voy a invitar ¿Qué les voy a contar? Lo que a mí me pasó, que les voy a contar Lo que a mí me pasó, yo tenía un amor Y ese a mí me engañó, yo tenía un amor Y ese a mí me engañó, mientras yo qué Con el tron se marchó, mientras yo trabajaba Con el tron se marchó Y las manitos a ver Vamos Y bueno, cómo decir lo que siento por ti Cuando te veo, me quedo sin hablar Acá tendrás lo que siento por ti Que mi amor es todo para ti No me abrigo a decir lo que siento por ti Tengo miedo a aprender que rechaces mi amor Ahora mi amigo Bantoza ¿Y las manitos dónde están los biesteros? ¡Vamos! ¡Buenos amigos, Villa Costanera! ¡Con mucho cariño ahí! ¡Vamos! Lusita, yo no tengo tu teléfono Mi corazón de mi negrito llama la sal Los dos tres, siempre que estamos suena fumado Hace dos horas que estoy llamando, no puedo más ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Jory! Quiero tu voz ¡Jory! ¡Y las manitas a ver! ¡Malmitos a verla! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Malmitos a verla! ¡Malmitos a verla! ¡Malmitos a verla! No juegues con el amor, con lágrimas, pagarás No juegues con el amor, con lágrimas, pagarás No juegues con el amor, con lágrimas, pagarás Y seguimos nomás Malditas arriba las manitas, ¿eh? Sí, 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 sí Un saludito para los comederos, papi de Jujuy A la gente linda de Jujuy, ¿eh? Voy llorando en mi habitación, como si no le había creído Ya se fue con un niño rico, en un polvista blanco Y que se ha venido por el bar que le veo pasar Si la besa lo voy a matar, voy a perder la semanita Voy a llenar el cuello de polvo, pica, pica, sufre el calor Devuélveme, devuélveme a mi chica Hoy le retorcirás entre polvo, pica, pica, sufre el calor Devuélveme a mi chica Hoy le retorcirás entre polvo, pica, pica, sufre el calor Abre las manitas, arriba las manitas Sí, 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 sí Recuerda que fue tu amor Te entregué una hermosa flor Y te besé con gran pasión Y anduemos juntos ¿Y cómo pudiste olvidar aquel bonito lugar Donde te jure nuestro gran amor? ¿Cómo pudiste creer que yo te había sido infiel? Que yo me desespero por tu amor Eso sí que no ¿Y cómo pudiste creer que yo te había sido infiel? ¿Y cómo pudiste olvidar aquel bonito lugar Por tu amor, tu amor, eso sí que no Y las manitas, a ver Allí se vive el caminador En el fantástico El Donal En este retrato de papel Se te ve muy bonito Eso es Eso es Unoman Sentado Printa aquí Que traje y sin razón Sin vida y sin corazón En gente Que nozięk Tu rostro bello Tus sonrisas Todos lados No hablas tú, me imagino que me miras, que sonríes, cuando te miro al pasar. Y dos, quiero. Te imagino que me miras, que sonríes, cuando te miro al pasar. Y ahora sí, la panita es arriba, a ver, ¿dónde están los pierderos? ¡Mueva! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Muevanle, muevanle! Llegó la historia de un gran olor, que mantiene a mi corazón. Y mi orgullo se quiere ir Porque tu voz lo quiere y se va Mi sueño que me ha dejado me tiene atado Y mi alma quiere esconderse en la oscuridad Quiero no ser mi piel, dejando la promesa de tu amor No quiero verte ya en mis sueños Por favor, dime y pilla Marilu Arriba nomas Quiero las palmitas, quiero las palmitas Arriba mi gente, ¿cómo están? Y ahora quiero escuchar el coro de esta canción Y tú, y te brindis noches Y si amantes, este mundo loco y errante No vas a volver, yo sufriré Ensinado al ver, y lo nuestro fue Y diciéndome Y diciéndome Las madrugadas con amanecer Una vez más Arriba nomas Ay, chico Que sed Ahora quiero ver Quiero ver dónde están mis amigos Mis amigos Los que no piden permiso a nadie Y se vienen a bailar Mis amigos Así como yo que no pido permiso me vengo Diciéndome 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 Este es la pesada Que se fue No, está igual Que se fue Estamos igual Bueno, yo voy a ir por las chicas Yo quiero ver las chicas que vienen Sin pedir permiso a nadie ¡Qué grande! ¡Qué grande! Porque las chicas Porque las chicas ya no lloramos Sino que No me digas que aprendieron a facturar Estamos como en Jujuy ¿Bien? Así es Jujuy la chica también factura Dice Ya no llora más Che, pomelos Gracias a Shakira Nos avivó a todas Bueno A ver dónde están los dominados Los pomelos A ver dónde están Lo que les toca como títeres Los tóxicos que vienen Sin poder venir A ver Tienen que venir con ella Che No A ver dónde están Hay muchos Ahora Tienen que aprender como yo Con la de ellos Claro ¿Te lo mando solo? Sí A ver Dice canción Dice canción Sí 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 Ahí está Dicele Calla por no lastimarme Y te da lastimarme Tienen que ir a la voz Tienen que ir a la voz Ya vamos a ir a hablar con Shakira Alguna vez tenía que ser ¿Ah sí? Claro Bueno menos mal que a mí no me dominan y me controlan A mí tampoco Así que lindo ¿Yo? Tienen que ir a la voz Es lo que pasa con Iván A ver Para todas las que facturen A ver A ver Marilú Vamos Marilú Tú y yo, tanto amor sincero, amor eterno Pero duro, y lo que dura el hielo en el desierto Tú me abandonaste sin razón, y me lastimaste sin piedad Y ahora yo te digo lo que soy, tú eres perdido a la gente Perra, perra, tú me abandonaste como un perro Perra, ojalá te vayas al infierno Perra, tú me abandonaste como un perro Perra, por eso yo ahora te digo así ¡Eso, mi amigo! ¡Yeah! Tú me abandonaste sin razón, y me lastimaste sin piedad Y ahora yo te digo lo que sos, eres mentirosa, traicionera ¡Yo te digo así! ¡Vamos! Perra, por eso yo ahora te digo así Siga, 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 siga Tú me abandonaste sin piedad Una pena de ti ¡Arriba, arriba! ¡Amor, ¿dónde estás? ¿Dónde andarás? Necesito de ti Dime, te digo lo que sos, eres mentirosa, traicionera ¡Y la mano está arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! A ver las marinas a ver Y que nos vamos Sí, 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 sí Sí, 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 sí Ahí está el saludo para San Julián Santa Cruz Vamos Puerto San Julián, Santa Cruz La rabia que tengo en mi mente por su traición Quisiera olvidarme de todo y no de demás Quisiera olvidar y serás con un nuevo amor Y que aún no puedo crecer un poquito de sol Amor dulce amor Y me engañaste así Amor dulce amor Y me engañaste así Seguido, 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 seguido Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Hoy vengo con mi cumbrón Muy alegre guapachoso Hoy vengo con mi cumbrón Muy alegre guapachoso Y salió de corazón Y salió de corazón Y salió de corazón Y baila la cosa Hoy vengo con mi cumbrón 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 Allá en fondo, allá, allá mirá a las chicas Allá, allá, allá Arriba, arriba, arriba Hasta el próximo parnaval que viene Nos vemos, chao, 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 chao Chao, vamos a empezar No recí en la taberna, la vi Pide una copa de vida Me dijo vete a mí, me desechó Me dije vete contigo Nos fuimos a mí, no acuerdo los dos Allá, arriba, nos hicimos Me acompaño hasta mi barco, ahí Como recuerdo que han hecho Y volveré Fantástico, llorar Por que te vieron Hasta tu sueño Volveré Y volveré Y volveré Será mi estrella Si tú me esperas Volveré Seguro Si tú me esperas No, no No, no No No